...visita Toni Camo... ¡Qué grande, Toni Camo! ...que le hizo dejar de fumar a miles. Solo en su Facebook, que es Toni Camo, ¿no? Hay unos 17.000 testimonios, solo en el Facebook, de gente que dice yo, dejé de fumar... A ver, hay un video, un breve video de un minuto, donde hay como un testimonio clarísimo, un documento, de que esto es así. La gente va de boca a boca, de alguien que lo mandó porque dejó, como me pasó a mí. A ver si lo... Conocen ustedes a alguna persona que haya abrido un discurso para dejar de fumar y ya haya dejado de fumar? Si la conocen, va a hacer mal. Bien. Bájenla, lucha. Conocen ustedes a alguna persona que haya dejado de fumar conmigo, si no, no, no haga la mano. No va a hacer la mano. No baje la mano. No baje. Miren a todos lados. Que conoce a alguien que haya dejado de fumar conmigo. ¿Quién conoce a alguien que haya dejado de fumar? De acuerdo. Que no haya dado la audiencia, pero quién de vosotros conoce a alguien que haya abrigido, a los discursos y haya dejado de fumar, que levante la mano. ¿De bien? Son testimonios. Que haya dejado de fumar con un amigo, que levante la mano. ¿Quién? Ellos son testimonios generales. A mi curso, y haya dejado de fumar, se abrocen, que levante la mano. ¿Quién procede a decir que le va a fumar? Ellos son los testimonios. Llegaste con la cámara al final. Bueno, parece impresionante. Cuando a mí, a la quinta, sexta persona, que me dijo, ¿Vos sabés que mi hermana dejó con tonicamo? Incluso gente con temas que comían demasiado, para dejar, para adelgazar, para bajar de peso, ansiedad. En este caso, Cigarri y yo, digo, bueno, vamos de tonicamo. En mi caso, hasta acá, día a día, funcionó, pero en un rato, me contás más o menos cómo es el método, de donde va a estar mañana todo. Sí, 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 mañana. El testimonio somos nosotros. En una tarde. Lo que costaba que Cacela no fume, se le dio a un sede. ¿Vos a qué edad empezaste a fumar? Yo qué sé, 15 años. ¿Cuántas veces estuviste un día sin fumar? Nunca. ¡Hasta ahora! Nunca, incluso nunca. Ni siquiera, pará, ni siquiera cuando estaba... No, nunca, nunca, nunca.